De canales sale la señal del Crapman Para, 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 ¿qué carajo es eso? Vamos, serio Yo por lo menos si me tiran, el Elson es hasta lo que te iba el me Papi, chao, pi chao Tú eres artista o comediante, una circonia soñando con ser diamante Tú le escribes a todo el mundo, pero nunca estás alante a Ave María Tendrás el honor de una ráfaga mía Yo fui el que te pacto el culo en el remix de cacería Ven con una caravana, te daré un consejo de pana No hagas free dentro del cuarto que escupe toda la pintada Esa no era de este género, tú has sido la pera Hablar de bicho, encima un 10, batería, no es rapiajera ¿Quién te dijo que servía pa' cantar? Dígame mijo Tienes 30 años, yo 26, pero eres mi hijo No hay que ser científica, darse cuenta que eres artífix Barraca, toma asiento de escribir, voy a dar clín Y tú eres mi primer alumno, especie rara, está en mi turno De acabar con tu carrera y se enterren hasta en Saturno Y no me salgas a decirnos que si a Yankee le escribí Que tú nunca superarás la gasolina de Didi Mamoncito de bichote, tú pegaste todo ese brote Porque todos andan en el mismo bote No escribas por pauta, lambe bicho, mete chavos en el pote Ni enganchándote un chipote, mete feca, sopla pote Si en la disco venga, venga y sin camisa no se asombren Es que el se la quita porque le gusta sentir los hombres bien de cerca Tos sudado y que cuando se emperca Tú nunca pescas una gata fina, todos son unas puercas Quierrenme de infuerza mencionándome pues te me aguantas Pero primero llamen al fiscal que traiga las mantas Que este tipo después de esta esparracha no se levanta Quédate escribiendo esa mierda de coro Tú no cantas, todos suenan iguales Tengo el número pa' festivales o para cumpleaños Llamen al payaso de canales Tú no eres el más que escribe, tú eres el más que da risa Mona Lisa, voy a que tu lápiz conmigo se frisa Rapeando pa' quedao, cabrón, ¿qué quieres que te diga? Trato de verte competitivo, pero no da liga Donde tú da liga es de los pendejos que te han cogido Le escribes a un millonario y vives en un caserío Todavía, dale róncame que estás al día Más vale que si adelante se cheque de regalía Porque a 300 por party así no podrás jugar tú Que listo menos vas a poder comprarle ese full locker El palabreo de qué carajo, tú siempre dices lo mismo Un juego diferente de NBA y en todos los ritmos Que si hago a Lebron, Kevin, los curritos son y fiches Estudiante pa' el puto y tres, siéntense en que llevo el fiche El que pone todas las normas, cabrón, pa' mí esto es normal Pacho me lo dijo, él son escribiendo paja normal Puedes cantar con cualquiera y mencionar a quien tú quieras Que yo tengo letras pa' suplirle a tu vagina entera Tu lapi no es una amenaza, a mí no me ronques de grasa Tú cachas la retro porque canal está al lado de Pramo No le metes ni regular y ahora te la das de padrino Concer de Goku fue donde viste un recorte victorino Yo sé que no soy al único que le da vergüenza ajena Si no hay alguien fuerte yankee no se te monta en un tema Y no metas la calle que mis títeres están online Tú eres escritor, pero dime cabrón que es un punchline Este tema va a reventar todas las Baymas, no las clarión Estas llorón, mami no me llevo a la machina de Orión ¿Qué pasó? Que Musi te cerró las puertas de su casa Pues claro cabrón, por hipócrita y por envuelve masa Yo comproba federal y me voy a buscar otro caso El primer sospechoso, el Sean Benny se pegó un balazo Los fiscales llegan y ven que la muerte es un misterio Encuentran un papel en blanco, un lápiz y este tema en el estéreo El mejor line en el escrito Alcaeta se incorporey Oye, que quede claro que yo no estoy haciendo esto por pauta Yo estoy haciendo esto porque me mencionaste Y porque mis fanáticos se merecen un respeto al igual que yo Yo no me voy a dejar de nadie Acepta que te di la barrilla de tu vida Ah, y a mí no me importa si me contestas Pero si de casualidad te atreves a contestarme Vas a tener que sentarte a escribir No vengas a hacer esas loqueras de doce, diez, ocho, seis horas Bueno, ya estabas vertido La barriga de tu vida cabrón Tú nunca superas esto ni sentándote a escribir con un medio género Ni robándole todas las ideas a todos los chamaquitos de la página esa Anto es loco Y a mí no me importa eso de los followers Que si mierda, mera Eso no genera dinero Te partió el que no tiene followers De veras, vamos pa' las pautas Dímelo, Doty Dímelo en el Windflow Duarte Fly Joni Bumbum Chaco Vitazo J. Galvez Yabucoa PR, mi herma Oye De Yabucoa y dando clases de rapear por to' San Juan